Hola gente, esto es Jundorf, aquí, en los juegos, he puesto un juego nuevo, un juego que se llama Alien Bird 2, Assault, ahora, un juego que la verdad es muy bueno, si, muy bueno, tenemos el 1, pero ahora no se va a tratar de eso, ahora vamos a grabar Worms, el 1 para que sea más prolijo, Worms, aparece en una graneguita, experiencia, bueno, un solo jugador, en desafíos, quiero, el desafío, número 8, para que sea más, genial la cosa, bueno, estamos acá matando mosquitos, justo pasó por nuestra cara, ¿no? ¿A quién podré matar? Ah, a este, a este, no, ¿me he matado a mí mismo? Un sacrificio, un gran sacrificio, yo soy el rojo, bueno, vamos a hablar un poquito, un poquitito, más alto, poquitito, poquitito, más alto, para que ande estas cosas, perdón, me matan a mí mismo, ¿no puede ser? Mmm, ¿a quién mata aquí? Si quieres pizza, pende pizza, amigo, imagino, no puede ser. No tengo un gradoансio, un poco, un cubano rojo ahí sí, el 3, un puerto hacia abajo, que no me guste, que no te incomodo a mí mismo, veeig, que no, Hmm, pensé que saldría más bien Es la primera vez que jugué Creo, pero... Vamos a tirar esta bombita Que es más buena Hmm, no, la he tirado a cualquier lado Oye, ha brotado pausa Hmm, porque quiero cobrar la pelota Esta bala de la escopeta Muchos Bueno, ahora sí voy a hacer la venganza, la venganza, la venganza, la venganza Después de un largo tiempo De que sea mi turno, ahora sí, venganza 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 Vamos todavía No se ha ganado a uno Parece que era de los payasos No, 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 Adilán, no No Murió a ser Ah, no, no, no Salió una Ah, no Yo pensaba que saldría Bueno, murió luego Y va ¿Puedo usar a él? Ah, sí, puedo matar a Olidai Con mi bomba Mejor dicho Eh, voy a tirar esta bonita Y voy a tirarla rápido Antes que me muera Antes que me muera Ay Y lo he matado Lo he matado Estoy arriba de personajes Pero Ya quiero superar a los payasos Bueno Se ha tirado En 25 De salud Reustada Bueno, yo quiero Atacar a alguien Alguien Que A ver, alguien cerca Alguien que puede caerse No, mejor ese no Porque ese no puede hacer nada Así que es mejor este Mejor este Toma ¿Habes matado? No Ay No 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 Qué bueno que no me Uff Lo bueno es que No hizo nada No me mató Voy a tirar la ovejita Vale, dale ovejita Ovejita, ovejita No ¿Por qué te ahogas ovejita? ¿Por qué? Porque ibas también Es un malo de las ovejitas No Otra vez No 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 18 de vida Bueno, ahora me toca ¿Qué puedo tirar? Mmm Me quiero transportar En un lugar Donde haya vida Wow ¿A dónde puede ser? Mmm Voy a poner un arma solar ¿Quieres matar? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Casi me mata! que casi me mata me mata, me mata, me mata me mata casi me mata no, ya estoy perdiendo mucho puede ser que muera o puede ser que no ¿por qué le toca a Coca? ¿por qué le toca a Coca? no, no, no vale, ya morí ya morí, me mata uno no puede ser el armazón no me sirvió me muero encima me toca a mí y otra puerta de vuelta en un lugar donde no pueden matarme voy a morir pero igual caí bien caí muy bien no puede ser oh, no puede ser no, 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 no pero esta pues no puede matarme porque voy a usar el sopletito ahí está ahí está que no me maten igual no me van a matar estoy jodido acá que no puedo así loco loco leo cobre este es frío ay no por poco por poco lo haces que eso sí está volando está volando no qué bueno que no sabe puede ser que ganemos puede ser que ganemos esta vez puede ser que lo mate puede ser que lo mate puede ser que lo mate puede ser puede ser quedan cuarenta y mil minutos y qué aquí explotado a mí la vuelta cuando vamos 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 todavía quien no diría que voy a matarte en serio en serio mira una cajita 9 no no puede ser no me matan necesito un armazón en serio un armazón un está bien está bien está bien está bien está bien está bien esta vez me voy a preparar un poquito me voy a preparar un poquito voy a preparar un poquito y toma voy a ir acá antes que me mate antes que me haga papita pero igual ya lo mate ya lo mate ya lo mate ya lo mate listo ya está no me voy a preparar un poquito como se hace un tremendo no 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 la no 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 n no Ahora que he vivido vida. Soldados, prepárate. Y sí, los soldados se preparan. ¿Por qué no puedo perderla? ¿Qué? No hubo asignado. No. Vamos, vamos, vamos. Listo, ya está. Más lejos que nunca. Necesito un lugar a donde haya mucha vida. ¿Qué intenta hacer? ¿Notar la cajita? No puede ser. Necesito, necesito ir arriba. Uy, hay ramas. Ya me formulemos. ¿A quién puedo atacar? ¿Al de 40? Uy, mira. Mira vida. Uy, me toca a él. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? ¡Ay, no! Era seguro. Era seguro que se iba a donde estaba la vida. Yo quería ir ahí. Igual. Tengo que seguir con el soplete. Antes que se me acabe todo. Muy rápido. El soplete va a ser tu salvación. Sí. Mi salvación porque puedo matar a ese de arriba. ¡No! 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 ¡¿Qué se se cae?! ¡¿Qué se se cae?! ¡No! ¡¿Qué se se cae?! ¡Mmm! ¿Y se va para mí? ¡¿Me van a matar igual?! ¡¿Me van a matar igual?! ¡Pero! ¡Necesito! ¡Un armazón! Con el armazón Voy a cubrir a este Para que no se mueva Para que nunca se mueva Al menos que use el sople Y se fue Ya agarró la vida Todo se agarró la vida Tiene 115 Voy a quedarme acá A romper todo el hielo este Hasta matar al de 40 A los 2 de 40 Y después puede ser Que mate al otro de 115 O al otro de 90 O no había de 90 No sé Un borrego Sería una abejita Estoy muy cerca Pero igual me voy a ir abajo Antes que tire un misil O algo O que use el sople Un plete Un plete Un plete Un plete Un plete Con esos tres Puedo 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 Rematarlos No Pero estoy subiendo Estoy subiendo cuando No 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 Acércate un poquito más Voy a ver que estoy Que está haciendo Porque Me tiene que saber Eso Mévete bien Mévete bien Quiso matarme Pero no puedo No pudo Así que Es una posibilidad Que pueda subir arriba Si He subido arriba Le estoy yendo No 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 Tiene salud No Quiero poner la pelota Que se prepare No puede ser Se quiso matar Solo Ahora falta Que mate a Coco A Coco A Coco Porque come Coco A ver Listo ya está Para que el lugar Sea más grande Y para Que no me mate Quiero estar más cerca Ahí le interesaría Una cajita ¿Por qué piensan? No Teletransporte No puede ser No puede ser Que un Teletransporte No No me sale Bueno Igual Necesito Necesito Bueno Voy a Voy a Tirarte Amigo Oh No No Ojalá Que No 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 Que no Que no Se suba Que no Se suba Ah No puede ser No puede ser No 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 puede ser Voy a usar una granada Porque se lo merecen Se lo merecen Se lo remerecen Se lo remerecen Por atacarme Y por uno Hacerme cosas Y listo Ya está Listo Ya está Dos muertos Dos a la cajita Ahora falta uno De esos Pero puede ser que me maté Oh capaz No Oh capaz No Uh Me salvé Me he salvado Hay que cuidarse Si yo quiero cuidarse Pero que mal Que mal Igual Necesito Array esa vida Esa vida Que me está esperando Acá No Igual me va a matar Igual me va a matar Ah Que bueno que le toca a Charlie 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 Brown Igual No Uh Casi me mata Pero casi Mata a su amigo Igual Se la tiene que preparar Porque esta Va a venir fuerte Muy fuerte Toma A la guerra Ojalá que lo maté Vamos Destruyó el armazón Pero igual no importa Oh ahora queda Uno contra uno Esto puede ser que la gane No Perdió Perdió algo Que era muy bueno Igual Necesito saber Porque acá Caen Cajitas Necesito irme abajo Para Matar al otro Ah claro No puedo Voy a usar el soplete Dicho ya está No voy a quedar acá Hasta el fin del mundo ¿Qué caja quiere haber? Hay una cajita Que está cerca mío No tan cerca mío Pero lo puedo agarrar Puedo agarrar Que se me han Acabado las cosas Igual Necesito eso Necesito eso Primero Debo atacar al enemigo Después Si puedo Bueno Agarro la cajita Pero igual Puede ser que no pueda Puede ser que no pueda Porque está la cajita Y también está Es palido Que no Cobre Que lo cobre No 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 Uy no Quiere hacer tiempo No Ah no No puede No sabe No porque se alijo Yo iba a tirarle un bazookazo No 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 Igual puedo agarrar la cajita Necesito tu ayuda Cajita Tu ayuda máxima Máximo poder La cajita Salta La mochila propulsora Bueno Y Me dio Una mochila Propulsora Igual Esto puede Funcionar Igual Voy a ver Y voy a intentar Tirar una granada Muy lejos Necesito Tirar la granada Vamos No sabe No que se puede Y vamos Ay no La tiene muy lejos La tiene muy lejos Muy lejos Tiene que acercarse Él No yo Puede aparecer No me digas No Me Digas Uh Eso estuvo cerca Eso Estuvo muy cerca Ahora voy a intentarlo de vuelta Que no sea Tan Ahí está Bueno Lo hice como antes No puede ser Que lo haga como antes Esto es inacceptable No se puede vivir Así Ah no puede ser Amigo Ah no Eran dos Que mentira No Y cerca de él Quiero agarrar la cajita Pero igual No hice nada Necesito Tirar A ver No 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 pienses Ups Puedo agarrar la cajita Quiero comida No 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 Ha caído en mi trampa Justo como yo quería Hay un gusano Hay un gusano Y es él el gusano Que va a estar muy 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 muerto Necesito matar Matar a ese Jimmy A ese A ese mosquito A ese que después se vuelve un mosquito A la larva que después se Hace un mosquito Igual Igual Él puede caer en mi trampa Si se vaya Uuuu Ataque aéreo Ataque aéreo Algo que a mí no me tocó Pero Puede venir la acción Puede venir Puede venir Porque lo puedo matar Tiene 40 de vida Así que Puede ser que ganemos Esta puede ser que ganemos Y como todos ya sabemos Cuando mueren Dicen Me muero Y también chau Creo que voy a morir yo ¿Me muero yo o él? Me muero Morimos los dos O gané yo Gané yo ¡Gané yo! ¡Uuuu! Vamos Fue muy difícil con uno solo Y gente Esto Ha Sido Todo Chau Nos vemos En el próximo video De Worms 2 Armageddon Chau